para poder brindarles y en especial hoy que tenemos gente invitada que no es de San Javier pero que es de una zona, un pueblo cercano, hacia el norte, unos 80 kilómetros donde yo he tenido la oportunidad de estar dando clases y donde tengo muchos amigos y hoy nos visitan con sus guitarras, con su acordeón, con sus voces con sus ganas de sumar a nuestra música argentina, chamamesera, folclórica así que con mucho gusto con ustedes, Don Pachanito Sosa y su conjunto ¡Adelante maestro! ¡Gracias! Yo traigo de mi litoral rumor de arroyo y cuchilla el verdor de la gramilla y el rojo de Arigunza y Iván traigo el canto del zoruzal que anida en sauce llorone y alejandra mis canciones, sus costumbres, sus paisanos y ese trago que mano en mano va alegrando los fogones quiero cantarle a este pago y ustedes me han de entender qué lindo que es volver y por eso que lo hago traigo el canto como pago por todo lo que viví recordando a la distancia el lugar donde nací el que le canta a su tierra siempre debe ser escuchado el canto es como un arado que cultiva nuestras tierras el canto a veces encierra pena, dolor o alegría y yo cantando daría mi corazón por volver y por los campos correr como de chico lo hacía y yo cantando a su tierra bien, realmente don Ángel Pachanito Sosa Pachanito Sosa, la guitarra de Alejandra y también de la guitarra de Alejandra es un gusto realmente tenerlo con nosotros especialmente para mí porque es tío mío mi sobrina, soy yo, soy como pollito en la leche debe estar acá junto no le trajo un regalito a la sobrina siempre tengo los saludos de Alejandra sabes que tuve, tuve mi primer nieto Pachanito don Pachanito, presentenme a sus compañeros bueno, con mucho gusto vamos a empezar allá por lo cierto, ya estuvo los otros días también cuando tuve la suerte de venir a presentar mi libro ah, sí recuerdo para mi gente en la parroquia donde yo también sigo agradeciendo lo que han hecho para mí tanto los muchachos del cable la radio, la iglesia, la biblioteca la municipalidad, todo han hecho lo posible para que yo presente mi libro en San Javier y lo tenemos Osvaldo Jiménez un cantor y guitarrista ¿el amigo? el que está aquí bueno aquí muy bien los dos hermanitos y tengo el orgullo de venir acá con un alumno tuyo pero un alumno que fue y miren lo que ha salido ya lo van a ver el más chiquitito los hermanitos de Pinoza usted sabe que tuve la suerte de estar un tiempo dando clases en Alejandra y algo que no voy a olvidar nunca porque es gente tan buena gente tan buena que que bueno tengo un gran recuerdo síganme un pechanito bueno y también tenemos el acordeonita del conjunto que también nosotros integramos el conjunto de los literleños hemos tenido grandes músicos que han pasado van a escuchar las grabaciones aquí también que tienen y lamentablemente algunos músicos se me han ido quiero recordarlo Juan Carlos González Oliver Bellén y también el amigo Gutiérrez Víctor Hugo que tocó con nosotros grabó con nosotros que también los recordamos mucho entonces para ellos nosotros desde aquí lo estamos recordando y bueno vamos a seguir un poquito de música vamos a seguir charlando cómo no el orgullo mío es venir a este pago como lo decía en mi presentación yo soy nacido acá cerquita colonia francesa colonia francesa nací chacarero pero tengo también mis parientes ¿no es cierto? porque yo soy intercruzado con gringo así que la familia Palacio Sosa y después de parte de mi mamá soy pariente con los Burela Piguin toda esa gente de Nardón y toda esa gente somos pariente a los cuales los estoy saludando desde acá entonces nos los nombra a todos pero les mando ese grande abrazo sí aparte son un montón pero son buena gente son muy buena gente y vamos a saludarlos también a la gente del sonido los técnicos y todo y vamos para ellos ya vamos a hacer otra cancioncita cómo no adelante después seguimos charlando porque esto va así que dice pescador y guitarrero Don Américo Mendoza que lo encontramos por allá y del barrio Matadero dice bueno también lo estamos saludando pescador del Paraná que espera pique de sueño mientras el río que lleva tu pulso de guitarrero yo te he visto en la alborada con carnada y aparejo y un silbido entre tus labios que me sigue un poco bien la niña del agua la niña del agua de cama la cabellera una lágrima que moja las trenzas de tu leyenda la vida también es frío que va golpeando la piedra la niña del agua tiene de cama para la cabellera la cabellera linda la vida el costero ancina amiga Don Coca ya me parece mentira estar contemplando el lucero la reja me puso a pero y me cinchó el corazón pero al ver mi ancinadón tomando libre mi trago siento que me llama el pago y que me nombra el verón mi guitarra pescadora que en el cauce de tu pena y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera pescador y guitarrero el tiempo como un dorado que se nota de las manos cuando niño me espera la niña del agua tiene de cama la cabellera una lágrima que moja las trenzas de tu leyenda la vida también es río que va golpeando la piel la niña del agua tiene de cama la cabellera pescador y guitarrero pescador del Paraná pescador 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 del Paraná pescador del Paraná del Paraná del Paraná pescador pescador